La cantante Poison Grace 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 Tú, coge el dinero, yo voy a por las joyas Que no se mueva Necesitamos la combinación Dieciocho, cero siete, nueve siete Un banco, una joyería, una boutique, vaya directo al grano. En fin, gracias a nuestro trabajo en equipo conseguimos el dinero que necesitaba para financiar todo aquello que tanto ansiaba. Finalmente, mi primera canción salió a flote sin problemas. Y esa misma noche recibí una llamada importante. ¿Cuándo os piensas dar nuestra parte? No os veréis ni una sola moneda. ¿De qué cojones estás hablando? No os pienso dar nada. No estamos para juegos, queremos nuestra puta parte. Pues a esperar sentados. Mañana tengo una entrevista importante, así que casi mejor que cuelgo. ¡Chao! Esa puta zorra nos ha engañado. Nos las pagará. En tres, dos y... Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros una de las cantantes más prometedoras de todos los tiempos. Estoy seguro de que pronto no dejaremos de escuchar su single en todas las radios. Y sin más preámbulos, os presento a Poison Grace. ¿Qué tal se encuentra, señorita Grace? Mejor que tú seguro, cielo. Bueno, parece que no. Dejamos fuerte. Bueno, Grace. ¿Cómo has conseguido que las discográficas se fijaran en ti? Nada lo mejor de mí. Bueno, una cosa está clara. No se han equivocado contigo. Suele que haberte un nuevo single. Pasemos a temas de actualidad, Grace. ¿Qué opinas sobre la reciente oleada de atracos y robos a mano armada que está asolando nuestra ciudad? La negligencia de la policía se puede ver en ocasiones como esta. No tienen ni idea de cómo hacer su trabajo. Si se dedicaran a atrapar a los ladrones, en vez de tocarnos las narices con vueltas innecesarias, viviríamos en una ciudad mucho más tranquila. Adentro. Grábalo a todos. Esto es puro oro. Señorita Grace, queda usted detenida por atracos a mano armada. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga o haga, puede se utilizar a su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. En caso de no poder contratar a uno, debe ser asignado a un nuevo tipo. ¿Sabes una cosa? Con este numerito que has montado, lo has echado todo a perder. No me importa. Que tengo todo lo que quería. La fama. Noticia de última hora. El video de la reciente detención de la debutante, Puyson Grace, se está haciendo viral en todos los medios de comunicación. Conectamos en directo con nuestra corresponsal de Nufar, que se encuentra en comisaría, con la acusada, a espera de ingresar a la prisión. En efecto, Puyson Grace, la famosa cantante, junto a otros dos ladrones con los identificados, fueron los autores de los robos y atracos a mano armada. Aquí tenemos a su primera víctima. ¿Qué se siente al saber que la fama de Puyson Grace fue que está atrapada a sus joyas? Bueno, hay que reconocer que algunas eran falsas. ¡Puyson! 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 Al aeropuerto. Tengo que coger un vuelo a Nueva York. Pero primero lo que nos corresponde. La fama sale demasiado cara. La fama sale demasiado. Es una granada. mblue. Es un volante. Está dejando de soler. Ojeta en su lado. No, no, no! Y ahora mismo. Si es mal. No lo quitamos. Y luego vuelve a la ventana. Es decir, que se salga. Hasta ahora. Y luego se dirigatora sin la fuerza. Y hace que se arregle de solas. Y aquí está. Ya sabes el mayor a la vez. La vida. Y ya sabes la vida. Nos desens, About that body Leading the closet Gosh she was nobody And now she's dead Where is your girl? Is that shit away? I don't care about that bitch Don't let me again But anyway I haven't seen her since a long time ago That's because she's always gone New York, New York, decían ¡Esto es el puto ghetto! God, kill, lie!